y hace pocos minutos llegaron a Bello los cinco cuerpos de las personas que fallecieron en el accidente de un helicóptero en el municipio de Anorí. Los cuerpos del mayor Luis Martínez Sánchez, el sargento segundo Blas Alegría, el patrullero de la policía Jonathan Bolívar, el piloto de la empresa Sasa, capitán Jaime Betancur, y el presbítero castrense Fernando Páez, fueron trasladados en un helicóptero hasta el batallón Pedro Nelo Espina, luego de un difícil rescate por las complicaciones geográficas de la vereda La Morena en el Magdalena Medio Antioqueño. En la zona de la catástrofe continuarán las investigaciones para determinar qué ocasionó el colapso de la aeronave que trasladaba personal del batallón Bomboná del ejército.